¿Por qué? ¿Qué le queda? Pues el adorno del vinagre de Modena, que yo diría que el 80% de las tapas llevan vinagre de Modena. Es muy socorrido, pero en este caso le pega, le pega. A mí me gusta mucho, me gusta muy rico a las tapas y a todo. Tampoco hay que abusar de... Según con qué, pero aquí sí que le pega, aquí sí que le pega, que ha hecho mucho daño el vinagre de Modena. Bueno... Pero aquí le queda bien, volvemos a decidir. Y ahora ya solo falta que puedes probarla. Tenemos a Francisco con su tapa. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Y aquí tenemos la tapa de las delicias del arco con gema. Sería muy aburrido que cada uno se comiera su tapa, porque además están hartos de probarlas. La verdad es que sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer el cambiazo. Lo que no hay que hacer cuando uno es estudiante, el cambiazo. Aquí sí, vamos a cambiar las tapas y cada uno va a probar la de la competencia. Está buenísima, está muy jugosa, como él ha dicho, pero yo, por ejemplo, le quitaría el vinagre de Modena. Pues fíjate, le quitaré el vinagre de Modena. Al final, que yo le decía de broma, iba bien encaminado.